La exhibición, retratos de luz y sombra, hábito de libertad, marca una nueva línea expositiva hacia un arte más propositivo y experimental, en la decimoquinta edición de la Galería L. Conformada por dos trabajos fotográficos, se muestra el concepto de libertad partiendo de distintos ángulos, pero que encuentran comunión en lo intangible de la palabra. En ambos, el espectador podrá desdibujar a aquellos olvidados por la memoria, sometidos a permanecer ocultos y en silencio. El recorrido se acompaña por la óptica interpretativa de Ahim Sachs, artista visual de origen alemán sobre la historia. A través del proceso químico revela la historia del movimiento de libertad que permeó en las sociedades del siglo XIX y XX. Estas son obras donde se pinta y se crea con la luz sobre un papel que es fotosensible y recibe esa luz. Pero no es exactamente una fotografía que se hace con una cámara, porque no es una impresión a partir de un negativo o a partir de un archivo digital. Nada es digital y es como hecho a mano dibujando con la luz y los químicos y entonces son elementos nuevos que no se ha producido de esa forma en el ramo fotográfico. En realidad estoy en una línea entre la fotografía y el arte. El retrato contemporáneo de Paz y Puente captura con su lente lo oculto en aquellos espacios de la ciudad que alguna vez alojaron pensamientos e ideas, hasta que el abandono se apoderó de ellos. Séptimo, es como el fotógrafo ha nombrado a esta serie y para la cual construyó dentro de la galería una caverna urbana, donde el espectador podrá sumergirse en las imágenes, acompañado de una intervención sonora realizada por el reconocido compositor Felipe Pérez Santiago. A la hora de querer hablar de la libertad, pues para mí fue un poco contradictorio, porque no creo en la libertad como tal, bueno que exista, que tengamos libertad. Entonces, de ahí recordé el libro de Platón, séptimo, La alegoría de la caverna, y es principalmente lo que basó mi obra, basados en la alegoría de la caverna, por eso creo lo que le llamamos una caverna urbana dentro de la galería, en donde presento las piezas, esta es la única pieza que tengo afuera de esta caverna urbana, y las piezas también, decido crearlas, se hacen desde el principio, lo primero que hago es bajar los conceptos, hacer mis bocetos, imaginármelas y después crearlas. Y en cada una de ellas, lo que hice fue, hice casas abandonadas en la Ciudad de México, fui a hacer las fotografías primero de las casas, y ya teniendo los lugares que también, vuelvo a lo mismo, son cavernas urbanas, les agrego un elemento, en este, pues el pez. Tenemos un pez encerrado en cuatro paredes, fuera de su ambiente, fuera del agua, que es como yo veo a la humanidad, seres fuera de su ambiente natural. La exhibición estará abierta al público hasta el 19 de enero de 2019 en la Galería L, ubicada en Alfonso Reyes 216, en la Colonia Condesa. Con información de Montserrat Ornelas e imágenes de Caroline González, Notimex.